S.S.O.N.I. Amigos tenemos la nueva agenda semanal descuentos especiales y esta sería la nueva agenda semanal evento miércoles, jueves, sábado y lunes pues sí, no hay muchas cosas de novedad pero aquí el que calificar es tú para algunas personas que no pudieron conseguir los trajes en estos eventos individuales ahora Garena te trae un evento todo en uno pues bueno comenzamos con el día miércoles bueno pues así rápidamente muchachos este es el banner oficial del evento ruleta mágica para poder conseguir esta pared glue que bueno el diseño no es el mejor que existe pero pues bueno cada quien opina diferente vale pues bueno déjame saber en la caja de los comentarios cuánto le das del 1 al 10 a esta pared glue y bueno como premio extra aquí tenemos esta mochila que también viene en esa ruleta ya saben ruleta mágica la mochila pues no es el mejor diseño tampoco que exista de hecho va con la temática el evento superhéroes que acaba de llegar y aquí tienen los diferentes niveles ahora tenemos el día viernes ruleta de tokens con 3 aspectos 3 emotes y es que la verdad esto es una locura la gente si está un poco enojada bueno primero que nada pues repito ahí está el evento va a estar disponible del 16 al 24 y el enojo es porque Garena debió haber traído sí o sí los eventos así primero los trajo por separados ya la gente gastó en cada uno de los eventos ruleta de tokens, ruleta de tokens, ruleta mágica bien ahora te dice si no lograste o no giraste que bueno para los que se esperaron está bastante bien porque ahora son 3 trajes, 3 emotes en una sola ruleta bueno pues como pueden ver sería algo así para que lo estén tomando en cuenta solo que va a ser diferente token para adquirir los trajes y como recomendación yo les recomiendo que se esperen porque van a implementar una oferta de recarga con el token especial el token que te va a servir para esta ruleta vale pues bueno son los 3 trajes y los emotes por el momento no se sabe cuántos tokens te vayan a pedir por cada uno de los trajes porque repito ahí se marca un token especial un token diferente de los trajes que van a ser involucrados en esta ruleta de tokens aquí tenemos este este también el que no va a ser implementado en esta ruleta de tokens sería el traje de la mujer para el traje de la mujer ahí marca un descuento especial pero ahorita hablaremos de esto al respecto este si está contemplado y están contemplados pues también varios emotes los emotes de cada uno de estos personajes bueno pues mi recomendación es que se esperen porque revisemos la agenda el día sábado dice recarga token este es el token que nos va a servir para esa ruleta de 3 en 1 día viernes vale espérense el día pues sábado lo recomendable lo que confunde es que aquí dice descuento especial pues bueno esto llega el día viernes pero recuerden que el evento donde está el traje la mujer finaliza en dos días o sea que quiere decir que el evento finaliza antes de que llegue ese súper descuento especial no se sabe si el traje lo vayan a implementar en otro evento con otro tipo de descuentos en la tienda con descuentos pero pues si todavía tienes la posibilidad de conseguirlo con 9 diamantes en la ruleta de la suerte pues que mejor los artículos que van a tener descuentos sería el traje de la mujer la mochila y la máscara así que pues si esto está muy raro no? raro ahí bueno ya pasamos ya sábado aprovechando la oferta recarga recuerda que llega una ruleta mágica con una ala delta que tampoco es nueva y sería esta vale esta es el ala delta pegazo no va a venir la animación la animación es diferente lo que si va a venir es el ala delta sigamos avanzando no hay evento el domingo sino hasta el día lunes otra ruleta mágica que bueno la verdad esta agenda no está tan interesante excepto por el viernes para conseguir los trajes el día lunes tenemos una ruleta mágica con esta arma si bueno este es el diseño del arma no está tan extravagante pero este si el premio principal el premio secundario pues sabemos que es la skin de monster así que pues recuerden esto es lo más novedoso de la agenda semanal muchachos ya para finalizar pues bueno tenemos la recarga de la caja la cajita de demon slayer que también bueno lo pueden encontrar en la tienda pero pues bueno es por oferta de recarga así que del 1 al 10 rápidamente dime cuánto le das a la agenda pasemos rápido a la etapa de los saludos y nos vemos en un próximo video bueno tenemos un saludo especial para John GT como estás para Javier López que rollo para Argentina que show para Pancho Villa para Maylin 17 para Oliver Alexander para Calmate CZ para Carlos para Flor Roberto para Tiffany para Jessy G que onda para Graciela para Víctor que onda mi hermano para Alexander Díaz y para Antonio nos vemos hasta la próxima